Pero yo les quiero ir leyendo, ahora sí, se está despertando de nuevo. Vamos a ver. Angel y Saga impactó al lucir un nuevo look, tras cumplirse un mes de haber dado a luz al pequeño Mateo Alessandro, fruto de su relación con J. Benz. Buenas, buenas, por aquí, reviviendo, aquí estamos. Fenomenal, fenomenal. Angel y Saga decidió interactuar con sus seguidores y no dudó en responder cuántos kilos había bajado desde el nacimiento de su bebé. La modelo compartió una foto luciendo su figura después de un mes de la llegada de su hijo e insinuó que bajó rápido por su parto natural. En estos 22 días he bajado casi 12 kilos. Dicen que son los beneficios de un parto natural, mencionó Angel hace algunos días. Como saben, he vuelto al trabajo y ahora es todo un mundo nuevo para mí, llevar el extractor, llevar el envase para guardarlo, pero justo vi esta marca que tiene este cooler. La pareja de J compartió otra selfie en sus historias de Instagram, donde luce una cabellera más larga, con hondas y más cobriza. Asimismo, Angie resaltó su belleza con un cálido maquillaje. Feliz, la verdad. Y así ya me quedo más tranquila de tener todo guardado para que cuando llegue a casa poderle dar a Mateito. Tiene más productos, por ejemplo, también tienen este limpiador de biberones y accesorios. Luego de un breve reposo, tras haber dado a luz a su primogénito el 9 de agosto, la exguerrera no solo regresó a la televisión con una renovada figura. En paralelo, no duda en compartir su día a día junto a Mateo Alessandro. Bueno, ahora les quiero mostrar la cuna del bebé. Todo fue personalizado. El tema del cubre cama, estas almohaditas. ¿Quieres más información? Síguenos y se parte de Bray. Déjenme sus preguntitas para conversarme un ratito y las respondo el día de mañana. Pero hoy les quiero ir leyendo. Ahora sí, se está despertando de nuevo. Vamos, vamos. Vamos.